dentro de lo positivo, si así se quiere ver, es que León ha logrado la clasificación a la Liga de Campeones de la CONCACAF del 2021, eso es algo pues muy importante, sobre todo porque tendrán esa posibilidad de revancha. Sí, siempre que te retorca un cupo a un torneo internacional, siempre va a ser muy satisfactorio, como tú mencionas, en el torneo que recién terminó para nosotros, porque aún está vigente, la verdad nos quedamos muy cortos, teníamos las expectativas muy altas, y yo creo que lo tomamos como una nueva oportunidad, más que una revancha, como una nueva oportunidad de poder reivindicarnos, de hacer las cosas mejor, y más que todo de aprovechar la situación, los momentos, porque en la fase que nos tocó enfrentar al equipo de Carlos, yo creo que tuvimos para liquidar la serie de local, y lastimosamente no lo hicimos, entonces yo creo que esos momentos tenemos que aprender a descifrarlos y aprovecharlos mejor. ¿Crees que León, de alguna manera, tendrá que darle seguimiento a este equipo que hoy tiene, y prepararlo en lo que será la apertura 2020, también para lo que vendrá en ese torneo internacional? Sí, siempre hay cosas por aprender, todos los días uno trabaja con el objetivo siempre de crecer un poco más, esperemos que sigamos con esas ganas, y con ese mismo compromiso como equipo, y con esa hambre más que todo, de seguir peleando los primeros lugares, luchar por entrar a una liguilla, y obviamente por el título, que yo creo que es lo que nos ha hecho falta, el equipo ha venido mostrando un buen fútbol, lastimosamente nos ha faltado coronarlo con la copa, pero bueno, Dios sabe lo que hace, y seguiremos trabajando, seguiremos insistiendo para poder conseguir ese objetivo. En lo individual, antes de la pausa, las cosas iban saliendo también de buena manera, otra vez con un buen torneo, Ángel. Sí, sí, la verdad que veníamos bien, como grupo, individualmente también estaba haciendo un buen torneo, y la idea no va a cambiar, quiero seguir esforzándome y siempre teniendo más objetivos, yo creo que a medida que va pasando el tiempo, por ahí la edad también va aumentando. Ángel, por ahí hace unos días veíamos algunas declaraciones tuyas acerca de que, bueno, pues en algún momento te gustaría quizás vestir la camiseta Xeneize del Boca Juniors, es uno de los sueños que tiene Ángel Mena. Sí, son sueños, obviamente no de ahora, siempre los he tenido, me identifico con ese equipo, pues la verdad siempre me ha gustado, siempre que lo veo jugar y soy hincha de Boca, ¿no? Obviamente, soy un aficionado más, me gusta el fútbol y me identifico con esa camiseta, pero eso no quiere decir que obviamente yo tenga algún contacto con gente del equipo, ¿no? por ahí se malentendió. Las cosas, lo que yo mencioné, que fue una entrevista también con colegas de ustedes, en la cual me preguntaban con qué equipo me identificaba y simplemente fue muy natural, porque es la verdad, me gusta Boca, pero eso no quiere decir que yo tenga alguna relación o esté pretendiendo ir a jugar para allá. Algunas de las situaciones que sabemos, ¿no? Es que un equipo que juega también al fútbol, un equipo que ha trascendido, pues evidentemente van a llegar ofertas o cierto interés de algunos clubes. ¿Hay algún club o algunos equipos que de pronto hayan preguntado, sabes, qué interés para poderte llevar en México o en el extranjero? La directiva tendrá cosas por analizar, seguramente lo que ya hablamos hace un momento atrás, el tema económico quizás sea algo que ha golpeado al club y por ahí se podría dar alguna venta a algún jugador, que no precisamente puede ser mi caso, puede ser algún otro compañero, pero yo creo que, bueno, el club va a tomar la mejor decisión, siempre cuando va a cuidar sus intereses también, no solamente económicos, sino futbolísticos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que son personas muy sabias, que saben manejar bien el fútbol, así que, bueno, eso me deja tranquilo, ¿no? El objetivo de Ángel Bena sigue estando en campeonar con esta fiera, ¿no? Un equipo que está llamando mucho la atención, que puede ser un equipo de época por el estilo, pero que le falta redondear todo con un título. Sí, sí, ese es el objetivo, la verdad que el sueño que tengo es poder levantar la copa con León, yo creo que esa es una de mis metas, es trabajo para conseguirla, no se nos ha dado hasta el momento, pero hay que seguir, ¿no? Insistiendo, insistiendo, como tú ya mencionaste, el equipo juega bien, tiene con qué pelear, eso es lo más importante, hay el material humano, hay el talento, así que en ese sentido, mientras exista, lo vamos a buscar, ¿no? Así que, bueno, esperemos se nos pueda dar en este torneo que viene. ¿Qué tiene este León de Nacho Ambrís que ilusiona a sus actuales jugadores para tratar de buscar el título, Ángel? No, la mentalidad que él tiene, la confianza que brinda el jugador, yo creo que es importante, esa cercanía que él nos brinda, yo creo que eso hace que uno por ahí se sienta seguro, ¿no? De lo que hace dentro de la cancha, el mensaje que él transmite, el positivismo siempre, por ahí en momentos de adversidad, yo creo que algo que lo caracteriza a él es ser muy positivo, ¿no? En la adversidad y eso hace que el equipo, por momento, cuando por ahí tiene algún traspié, el equipo nuevamente se enchufa y empieza a jugar el fútbol que normalmente ha venido demostrando hasta el momento, así que yo creo que son cualidades que él nos ha mostrado y que la verdad es que le llega muy bien al grupo y es por eso que el equipo también demuestra dentro de la cancha, quizás es alegría jugando bien al fútbol.